Pasamos ya al debate sobre este tema, tendrán aproximadamente 10 minutos. ¿Es necesario construir un parque de este tipo, hacer una inversión en entretenimiento, en diversión, en cultura, como lo decía la diputada Ricardo? ¿O estos recursos deben ser utilizados en cosas como las que comentaba el señorito Bisonó con relación al problema de la basura, o lo que usted comentaba con respecto a los semáforos, o Yanis, la que hablaba de políticas públicas? ¿Qué creen ustedes? Lo que hemos dicho, y cuando hice la comparación de dos ciudades, es que en Medellín y en Bogotá, que son ciudades que se han estudiado por la complejidad del narcotráfico, de la guerrilla, del terrorismo, y pasan a ser ciudades eficientes, con ahorro, con buenos resultados, hay que ver si son los mismos tipos de administración, de resultados y de economía que tiene la República Dominicana. Por eso el paralelismo. Aquí, como muy bien también ha dicho Aníbal, hay que ver qué pasa con los girasoles, si tiene contene, si tiene calle, si tiene agua. Hay que ver qué pasa en Gualey, en Huachupita, si tienen algún tipo de condiciones de servicios básicos. ¿Qué pasa en los manguitos, aquí en el medio de la Winton Churchill, o en la yuca, en el medio de Naco, o qué pasa en los kilómetros cerca del malecón, o más allá de Metalón, con esos barrios? Si se pueden trasladar ahí esos jóvenes pagando un pasaje, y bueno, y yendo allá. O sea, evidentemente que no, pero reitero, está muy bonito, ojalá que se puedan seguir divirtiendo. Yo estoy de acuerdo con que la Navidad es una época de paz, de reconciliación, de familia, pero ojalá también se lo podamos llevar y dejarle eso a las instituciones que hacen otro tipo de actividades, por ejemplo, las fiestas patronales, bueno, que hagan la época de Navidad, y que lo lleven realmente a los barrios, donde hay niños que en eso quizás es un poco diferente, porque sí ven televisión cuando hay luz, y sí pueden tener información cuando llegan a un Wi-Fi gratis, porque no pueden pagar un teléfono con Internet. Miren, yo pienso que la Navidad es una época preciosa. Rescatar nuestras costumbres de esos aguinaldos que se hacían, hacer concursos en los barrios, que pudiera hacer una política cultural excelente, rescatar esos villancicos que se hacían. Pero la creación de un parque temático, y que después a eso no se le dé el seguimiento como tiene que dárselo. Yo me pregunto cuánta gente visitan el Soberto, ese parque, que ya está, oye, está desfigurado, porque se supone que es un parque temático también, y yo creo que ustedes vean que ya ni siquiera lo podan. Porque nosotros tenemos que pasar por ahí, ni siquiera lo podan. Entonces, crear un parque como este, que es importante, yo pienso que sí. Si fuera una política de inversión pública seria, que estuviera de la mano con un plan, un plan estratégico de desarrollo, en donde usted dice, bueno, yo voy a invertir en esto. Pero, señor, ustedes ven la crisis que se da en el ayuntamiento. Una auditoría con miles de millones que no tienen cómo justificarse. No hay una inversión en lo que es el presupuesto participativo. Los barrios dicen que quieren una cosa, el ayuntamiento hace lo que le viene en gana, lo que le conviene. Si le cogió con canquiña, es canquiña, canquiña, y a canquiñazo limpio, tienen a todos los barrios. Pero a veces parece que la gente no permite eso. Si le coge con, ahora para hacer ejercicio, como los gimnasios, hizo una inversión de más de, creo que como 60 gimnasios en el distrito. Yo lo que pienso es que nuestros barrios, Karen, tienen esquinas en donde asaltan a diario. Nosotros tenemos esquinas que no tienen un poste de luz. Para eso es la policía nacional. Y eso no, no, esa no es la policía. El gobierno central, la descentralización a través del empoderamiento que tienen los ayuntamientos, de acuerdo a lo que establece la ley 176, es la que tiene la facultad para tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el bienestar del ciudadano. Entonces es ahí a donde, incluso hasta el empleo, debería del ayuntamiento preocuparse, debería la alcaldía preocuparse. No es que esté mal. Si tuviéramos 20 parques así, lo pudiéramos pagar. Ahora, una cosa que yo no quiero que se quede de lado, es la capacidad del alcalde de gestar, gestar patrocinio. Así mismo, si en esa misma política, parece que su experiencia como productor de obras y en programas, lo hace que todo eso, según él, ha sido con patrocinio popular, no sé cuántas, no sé quiénes, porque hay cantidad. 50 millones de bombillos no es cualquier cosa. Pero además las pistas, no se sabe cuánto es espectáculo, todo eso lo está pagando el empresariado. Bueno, porque el empresariado financie un barrio, que el empresariado financie un barrio, que financie la seguridad de cada barrio. Mire, realmente yo, por eso que usted está alegando, es que yo lo admiro más a Roberto. Yo entiendo que la política que él ha llevado a cabo y las políticas públicas que ha implementado, ha hecho que él gane tres veces la alcaldía, cuáles, 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 cuáles. Qué bueno que es un productor, que es un gerente, tan buen gerente como usted reconoce, que sabe gestar, que lo ha hecho tan diferente. Eso no es lo que dice la cámara de cuentas, Karen. Eso no es lo que dice la cámara de cuentas. No, no, no. Pero los alcaldes, la del Partido Revolucionario Dominicano, que era el de usted, y los alcaldes que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano, La mejor gestión. No dejando que ir pericojo, la mejor gestión. ¿Qué hicieron la señora completa? ¿Qué hicieron? No, pero pero eso es lo que usted... Ustedes están hablando, pero no comparen. No, pero no comparen. Un guión de programas y no gestión pública. La sacerdilla de los gobiernos revolucionarios, Pero venga acá, de qué, por favor, usted va a criticar los parques que se han hecho de salud, ¿eh? Los gimnasios que se están haciendo en todos los parques, claro, el poner madres, las funerarias también. Ah, pero espera un momento, las funerarias del distrito que están ahí, como tú has buscado un ataúd, no hay ataúd, que gestionemos los ataúd, es para la gente, para la gente. Porque si ustedes son los únicos que van a hablar, entonces vamos a organizarlo, vamos a organizarlo. La gestión de Roberto Salcedo, el alcalde del Distrito Nacional, aparte del alcalde mío, que es muy bueno también, Juan de los Santos, ha marcado mucha diferencia del antes y después en Santo Domingo. ¿Cuál diferencia? Pero mucha diferencia, todos los programas que ha implementado desde esas funerarias, desde esas funerarias, bueno, yo no sé cómo usted va a pensar, porque dígame a la gente que hizo el síndico de ustedes. Dígame, dígame de la fuente, que durante tres meses y todo el millón que se llevó, dígame qué hizo un alcalde del Patrimonio Dominicano. Estamos debiando el tema, estamos debiando el tema. O sea, realmente, la gestión de Roberto Salcedo ha marcado una gran diferencia en lo que es un alcalde del Distrito Nacional. La ha marcado. Lo componente, Karen. El reto que ha tenido ha sido grande, los logros que ha tenido han sido incalculables, por eso repite, por eso gana, por eso el pueblo lo valora, por eso el pueblo lo estima, y el pueblo le agradece las inversiones que ha hecho para unificar la comunidad dominicana. Hasta el malecón libre, cuando lo cerró, para que las familias pudieran reencontrarse, hasta ese malecón libre, ustedes lo han criticado, pero no han podido tener una sola política pública que realmente... El alcalde no tiene política pública. El tema del parque temático, usted lo ha llevado hacia una exposición de lo que usted entiende que ha sido la impronta del alcalde de Salcedo, que obviamente tendrá sus luces, pero cuando usted va verificando y ahonda la visión... En cuanto, en cuanto, sobre todo luces como esta, como esta, como esta, como esta, como esta, como usted descubre el proceso. Miren, permítame, ambas damas, si lo podemos hacer. Cuando usted verifica, el diputado Hito Bisonó le mencionaba algunos barrios, él los conoce, que yo sé que, y lo he visto ahí, hay funerarias públicas, municipales, no hay atadubes. Uno va con un regidor, caminando, el regidor y nosotros, a buscar un atadub para un ciudadano, y no hay. Te ponen a ti, o te dan ellos, en la funeraria, una tarjeta para que tú vayas a comprar una. Entonces podemos gastar 40, 50 millones de pesos en bombillitos, mientras la gente mantiene agua, tú enterrarlo finalmente. Pero sobre todas las cosas, en el tema de gestión pública en la ciudad, yo no he visto la primera propuesta que hace la alcaldía, arrancando la Navidad, para decirnos a nosotros cómo vamos a ser más seguros en este diciembre, cómo vamos a tener una seguridad ciudadana, fortalecida, renovada, tomando en consideración que estamos ya hoy a 2 de diciembre. Esa es la seguridad, ponemos billitos. Y alguno, muchos éxitos al Parque de las Luz. Es real, porque hay que revisar, apenas tenemos espacio por el tiempo de ver un tuit. Vamos a revisar el que nos hace en este momento Joana Ramírez. Lo van a ver ustedes en pantalla. Dice, otro brillante despilfarro, hablemos de mil y pico, de millones mal gestionados. Lo pone además, entre comillas, sus comentarios en 30 segundos. Inversión privada, él mismo lo ha dicho. Ustedes ven todas las pancartas que están en las avenidas de todas las empresas que han facilitado, no, ricos. El anfiteatro de inversión privada. Cuando hay dinero y no es tuyo, no importa el que se hace. No es solamente eso. Es que inversión, el ayuntamiento, el alcaldía de Santo Domingo, para el sueldo 14 tuvo que buscar un préstamo al Banco de Reservas. Yo creo que aquí está muy claro en ver qué está pasando en los cementerios, qué está pasando en la zona colonial, qué está pasando en los barrios periféricos, qué está pasando con la inversión que hay que hacer en la coaca, y en el agua, y en los servicios básicos, y hay que enfocarnos en eso.